Por esta tierra que yo no voy a vivir en el cielo y aunque me he hecho en mi muerte, no tengo que morir pero mi vida no tiene que ser Por esta tierra que yo no voy a vivir en el cielo y por esta tierra que yo no voy a vivir en el cielo por laیک de mi tierra que yo no voy a vivir en el cielo y aunque me he hecho en mi mientras migra bien por esta tierra que yo no voy a vivir en el cielo Y aunque a la gente, la gente en un lugar Se me brinda mucho suave La vida, la vida, la vida, la vida Ahora sí, ya quedamos Y todos los hombres, las mujeres Vamos a dejar un pedacito Los mujeres que se quedan aquí 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 Y sin el niño ya yo busco la varela Pero mi hija la tiene que esperar Por esa tierra yo dormí la vida entera Y aunque me tene, la tengo que tomar Y sin el niño ya yo busco la varela Pero mi hija la tiene que esperar Eso sí, mi hija la tiene que esperar Eso sí, mi hija la tiene que esperar Eso sí, mi hija la tiene que esperar